¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, señor productor. ¿Cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos al grano. Vamos a hablar sobre la boda de Inel Conde y su pareja Larry Ramos. Que dicen que se casan mañana en Ciudad de México. Pero Inel anda subiendo fotos en avión diciendo que regresa a Estados Unidos. Que viene a Estados Unidos para despistar, mi querido Pierre. Pero aquí tenemos toda la información. Tenemos una investigación. Anoche no dormimos, no la pasamos. Investigando esta boda que al parecer está confirmada. Así que quiero pedirle por favor al público que comparta. Pero antes de que comencemos este programa. Quiero informarle a todo nuestro querido público. Que este programa es presentado por Smart Attorney. Si tú has tenido un accidente. Y te gustaría recibir la mayor compensación en tu accidente. Comunícate con nosotros al 323-506-3909. Nada más no llamen ahorita. Llamen después de las 3 de la tarde. Pero mira, mi querido Pierre. Quiero pedirle a la señorita directora que nos ponga la primera evidencia. La primera exclusiva de TV Notas donde saca en portada y confirma esta gran y inesperada boda. Que a todos nos ha caído como balde de agua fría. Mi querido señor productor. ¿Qué es lo que dice la revista más popular y más controversial de México? Sí, dice. No aprende nada. Ninel Conte dará el sí a Larry Ramos. Y a pesar de todo lo que le han dicho de él. ¡Wow! La boda es esta semana. Mi querido Pierre, tú lo habías dicho en una predicción y vamos a buscar ese video. Que ellos se casaban y que había boda. Tú lo habías dicho. ¿Qué piensas tú de esta situación, de esta portada de TV Notas? El público también queremos que participe. Porque ustedes son nuestro quinto conductor. ¿Qué opinas, Pierre? Pues la verdad es que, como te digo, la verdad es que se venía a venir. Ninel no se iba a dar por vencida en todo esto. O sea, yo siento de que ya va a ser una boda, pues la verdad, como dicen, fingida. Porque realmente yo siento que ahí no, más que nada, hay el tema de lo que viene siendo la importancia de la persona. O sea, ¿qué quiere decir de que ese amor que tú digas que es por interés o tal? Claro que existe. Ahí hay un interés demasiado grande por parte de Ninel y por parte de él. O sea, ambas partes lo están haciendo. ¿Por qué? Porque Ninel sabe en qué problema está metido con lo de tu hijo. Y él, pues, obviamente en todas las demandas. Entonces, casándose, la verdad, a él le va a beneficiar demasiado y a ella también. Bueno, hay dos cosas muy importantes por las cuales se puede decir que ella tomó esta decisión tan repentina de casarse. Una sería que siendo una mujer casada y teniendo un núcleo familiar y teniendo como una familia, como teniendo un esposo, quizás la pueda ayudar a recuperar la patria por si está de su hijo. Pero el background o cómo se dice, el historial del peluquín no es muy bueno. Entonces, la verdad, no sé si presentar al peluquín como un esposo ejemplar. No sé si a ella la va a ayudar mucho esa situación. Otra cosa que te quiero preguntar a ti, que se ha comentado mucho en las redes sociales, y quiero pedirle al público, nuestro quinto conductor, que si saben alguna información exclusiva, que nos la escriban aquí porque ustedes también son nuestros nivorones que investigan y se meten hasta debajo de la peluca del novio de Ninel Conde, del peluquín. Mi querido Pierre, ¿está embarazada Ninel Conde o no está embarazada? Concéntrate bien en lo que me vas a contestar. La verdad, no está embarazada. La verdad, ella nomás están, o sea, están sacando mucho bulo ya. Directamente ahí van a decir, ¿ella se va a quedar embarazada? Sí se va a quedar embarazada. No va a tardar, no va a tardar en quedarse embarazada. Pero no es la razón por la cual se está casando, ¿correcto? No es la razón por la cual se está casando, claramente. Perfecto. Bueno, mi querido señor productor, usted nos tiene información de primera mano. Textualmente usted nos va a narrar por qué la señorita Ninel Conde se casa el día de mañana. Adelante, señorita directora, por favor, con la fotografía, porque aquí tenemos todita la información de lo que está pasando con este matrimonio del año 2020. Adelante, señor productor, por favor. Dice, vaya sorpresa nos hemos llevado y es que nos enteramos que este miércoles 28 de octubre, o sea, mañana, Ninel se casa con su novio, Larry Ramos, con quien apenas tiene ocho meses de relación. Hace poco te fuimos a conocer que la actriz de 49 años había recibido el anillo de compromiso y aunque durante una rueda de prensa dijo que por el momento no tenía una fecha definida. Tal parece que algo adelantó los planes. Hablamos con un amigo de Ninel y, por supuesto, uno de los pocos invitados al enlace, quien nos contó algunos detalles, que será una boda express y muy íntima en la casa del bombón asesino. Wow. Nos ha dejado sorprendidos. Le preguntan al invitado de Ninel, ¿cómo te llevó la invitación de la boda de Ninel Conde? Dice, si te soy sincero, a todos nos dejó sorprendidos esta noticia. Al principio creí que era una bomba, una broma, y él se ríe entre carcajadas. Ninel me hizo llegar la invitación de forma digital a mi celular y, como es bien bromista, de inmediato la llamé para confirmar si era cierto. Wow, mi querido Pierre. Entonces, alguien a quien ella invitó, porque esto ha sido muy hermético, lo han tenido muy debajo del agua, pero alguien a quien ella invitó soltó la sopa y dio la información de que mañana se casa nuestra querida Ninel Conde. Mira, Ninel, a mí me da mucha tristeza. Eres nuestra tiburona número uno. ¿Dónde está la tiburona ahí, mi querido Pierre? Por acá es nuestra tiburona número uno. Eres la reina de la tiburona de acá. Acá están los tiburones. Deseamos que ese tiburón número dos, porque el tiburón número uno es Mr. Tempo, el peluquín es el tiburón número dos. Deseamos de todo corazón que el tiburón número dos no te vaya a comer, tiburona número uno. Cuídate mucho. Pero aquí tenemos la casa donde supuestamente se va a realizar este enlace matrimonial lleno de controversia, de polémica, de escándalo, de demandas, de deudas millonarias, incluyendo a Alejandra Guzmán. Adelante con la fotografía, señorita directora. Mira, mi querido Pierre. Dicen por ahí que ahí, en esa casa modesta, en el fraccionamiento donde vive Ninel Conde, se va a realizar ese enlace tan esperado. ¿Y qué dice el texto por ahí, mi querido señor productor, por favor? Sí, dice, el anillo lo recibió en septiembre durante un viaje que hicieron en pareja a Europa. Sí, septiembre, octubre. O sea, se está casando al mes de haber recibido el anillo, mi querido Pierre. Pero mira, mi querido Pierre, no sé si a ti digitalmente te llegó esta invitación, pero quiero pedirle a la señorita directora que nos ponga la invitación porque aquí tenemos todo. Mira, mi querido Pierre, esa es la invitación que Ninel Conde le mandó a todos sus invitados para que llegaran de Tacuche, de pipa y guante, a esa gran celebración. ¿Qué es lo que dice la invitación, mi querido señor productor? Claro, sí, dice primero los nombres de ellos, Minel y Larry. Dice, con muchas alegrías participamos en nuestro patrimonio y los invitamos a la ceremonia religiosa que se llevará a cabo el día 28 de octubre a las 19 y 30 horas. Guau, y ahí ponen la dirección, obviamente por cuestiones de seguridad, la borraron y dice ahí vestir formal Ciudad de México y ahí dice 2020. Oye, mi querido Pierre, ¿cómo te quedó el ojo aquí con la tiburona y esta invitación? Yo estoy señorita, señorita directora, señor productor, el alcohol. Oye, a mí me va a dar algo si tú no me dices qué está pasando, mi querido Pierre, por favor. Ay, pues claramente, claramente esto ya se venía a venir, o sea, ya ahora sí mañana y yo te voy a decir algo y esto que queda aquí bien claro. Ojo, mañana al cuando van a hacer lo de la boda y sepan toda la gente que va llegando, no vaya a suceder algo. Te lo aseguro, puede pasar algo, se pueden ir contra el peluquín y ahí sí vas a ver esta boda no puede acabar bien. Por ahí dicen que Giovanni le tiene una sorpresa, mañana le tiene un regalo de bodas a Ninel Conde. Ninel Conde, prepárate porque Giovanni Medina te tiene un regalo de bodas y al parecer es que ya tiene la patria potestad de, ¿cómo se dijera? De tiempo completo de tu hijo Emanuel, por boba, por caliente, por calunterienta, por andar queriéndote chico 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 con el peluquín. Vas a perder a tu hijo, señor productor, pero ¿qué dijeron del peluquín mayor? ¿Qué dijeron del tiburón número dos? ¿Quién es el tiburón número dos? Escuchen con quién se casa Ninel Conde, querido público del precio de la fama. Escuchen, por favor escuchen y comenten y compartan que a mí me va a dar algo hoy martes. Sí, dice, Ninel se comprometió con Larry, pese a que él afronta varias demandas en Estados Unidos. Él tiene 35 años y es originario de Colombia, pero desde hace tiempo que radica en Estados Unidos. Fue pareja de Fría Sofía, quien aseguró que lo dejó porque mientras estaba junto a él, se metió con su mamá, Alejandra Guzmán. Se maneja como un exitoso empresario, pero actualmente enfrenta una demanda colectiva por fraude. Una de las demandantes es la misma Alejandra Guzmán, quien le exige más de 60 millones de pesos. Mi querido Pierre, 60 millones de pesos le está exigiendo a Alejandra Guzmán a nuestro tiburón número dos, a nuestro peluquín. Mi querido Pierre, la verdad, esto es un escándalo grandísimo, pero mientras Ninel Conde preparaba boda, mira cómo le celebraba Giovanni su cumpleaños a Emanuel. Con cepillín, cepillín, plen, 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 plen. Pam, pam, la guitarra, pam, pan, bien roja, pam, pan, el productor, pam, pan, la directora. Mira ahí, mi querido Pierre, ese parece que está siendo un buen padre, ejemplar y la verdad. Pero quieres saber, pero antes de irnos a lo que opina el público, mira a Ninel Conde lo que pone, la agarraron en el aeropuerto, no sé a dónde iba, quiere despistar, pero aquí puso esta fotografía. Adelante, señorita directora, donde Ninel Conde dice que está rumbo a Estados Unidos, rumbo a los United States para trabajar toda esta semana. ¿Qué dice ahí, mi querido señor productor, en la fotografía, por favor? Sí. Y pone la bandera de Estados Unidos, ¿correcto? Sí, sí, dice, allá vamos con la banderita de Estados Unidos. Pido, Pierre. Hola, buenas, buena, buena. Creo que se quedó cortado la pantalla, no sé qué pasó ahí. Yo creo que las energías están influyendo mucho con esto con Ninel Conde, ¿ah? ¿Ango estás haciendo? Ten cuidado, ten cuidado, Ninelo, lo que andas haciendo, porque la verdad es que aquí está habiendo mucha interferencia. Las energías están yendo con todo, pero la verdad yo me sorprendo porque, ¿cómo pueden tapar eso con un dedo si saben que la prensa no duerme? Todas las revistas y todos están al pendiente de esta gran boda que, la verdad, mañana, yo no sé lo que va a suceder, pero ahí van a pasar muchas cosas, porque hay muchos invitados importantes y la gente, pues, ahora sí, como dice, yo no sé hasta dónde van a llegar con tanta controversia y, además, mañana, encima, le van a dar la gran sorpresa a Ninel. O sea, ahí hay muchas cosas que se tienen que sacar y se van a destapar. Yo creo que Ángel también se quedó desmayado por ahí porque no lo veo, no lo tengo aquí en directo, no sé qué le pasó, la energía está influyendo mucho aquí en este programa el día de hoy, pero la verdad estamos muy sorprendidos con esta noticia porque Ninel, la verdad, nos sacó ahora sí de onda, no entiende, lo principal es ya no el querer casarse o el dar el paso para poder salvar lo que viene siendo verdad su hijo. Aquí lo importante es querer ver realmente el poder dar el paso. Para que tú veas el poder que tiene el peluquín, para que tú veas el poder que tiene el tiburón número dos, pero ahí mostramos ya la fotografía donde Ninel Conde está tratando de despistar, pero mi querido señor productor, por favor, ¿qué lo que opina nuestro quinto conductor de esta boda? Ahora suéltese como hilo de media porque los comentarios estuvieron a la orden del día y le dicen de todo al bombón asesino. Dice por ahí, pero no aprende. Ahora sí, como que dice el refrán, el que por su gusto muere, que lo entierren parado. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿Qué más? ¡Vamos! Tan vieja y cometiendo los mismos errores y después viene el arrepentimiento, los años no son en vano y los golpes son para aprender. Ese fue como mensaje para chiquis también. ¡Adelante! ¡Guau! Si yo estuviera en la misma situación de ella, ni por la mente me pasara a andar de novia y menos casarme. Por ahí dice, se acerca un nuevo desmadre. Está ciega y sorda. ¿Qué más? Dice, pobre, la verdad esto me huele más publicidad que otra cosa, porque si a él realmente tuviera tantas demandas, ya estuviera preso. No, no, espérate, espérate, señor productor. Sí tiene muchas demandas, porque han habido audiencias, mi querido Piera. Alejandra Guzmán ha estado en audiencia y de que la tiburona número uno sí está enamorada del tiburón número dos, sí lo está. Adelante, por favor, disculpe. ¿Qué más? Bueno, dice por ahí, Ninel no aprende. Ese es un problema, dice, allá ella. Dice, no, no, increíble, ¿hasta dónde llega la locura del amor? Esa mujer está mal, ahora sí se le fundió todo. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, mi querido Pierre! La verdad, todo, todo, todo lo que le dice el público, la verdad, vamos a seguir con esta noticia. Mi querido Pierre, nosotros estamos buscando un corresponsal. Si hay algún corresponsal en la Ciudad de México, por favor, que se comunique con nosotros, le pagamos lo que sea, lo que él quiera, pero que nos mande imágenes exclusivas mañana, la llegada, quién llega, quién sale, si tiene algún...